¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la sesión tarde del segundo día de los test post Gran Premio de Bahrain 2019 de Fórmula 1. Bueno, George Russell sin Williams fue el más rápido en los test, bueno, pero está equivocado el título porque debería, aquí dice, la segunda información dice que fue el más lento y bueno, está equivocada la información del título, pero bueno, como sabemos fue el piloto más lento del Gran Premio de Bahrain. Bueno, fue en un Mercedes en los test y terminó liderando la tabla de tiempos. Positiva jornada para los españoles Carlos Sanz Jr. y Fernando Alonso que ha dado sus últimas vueltas hasta Nueva Orden y bueno, ahora a continuación vamos a ver los resultados. Bueno, George Russell de Mercedes fue primero con 101 vueltas. Sergio Checo Pérez de Racing Point fue segundo con 61 vueltas, con 103 giros Sebastián Fetel de Ferrari fue tercero. Carlos Sainz Jr. de McLaren fue cuarto con 21 giros, con 111 vueltas fue quinto Daniel Viat de Toro Rosso haciendo pruebas para Pirelli. Mick Schumacher con Alfa Romeo fue sexto con 70 vueltas, con séptimo Alexander Albon de Toro Rosso Honda con 143 vueltas fue séptimo. Bueno, bueno, octavo Lance Stroll de Racing Point fue, dio 35 vueltas, fue, dio 35 vueltas. Dan Taitum de Red Bull fue noveno con 135 vueltas. Técimo Romain Crosthian de Haas con 87 vueltas. Fernando Alonso haciendo test para Pirelli con McLaren dio 69 giros y fue decimoprimero. Décimo segundo Pietro Fittipaldi de Haas con 48 vueltas. Lando Norris de McLaren fue decimotercero con 72 vueltas. Jack Aitken fue decimocuarto con 103 vueltas a bordo de Renault. Nicolás Latifi fue decimoquinto con Williams con 100 vueltas. Y Carlos Sainz Jr. también haciendo test en Pirelli con McLaren fue decimosexto con 60 vueltas. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.